La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les sale Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de neuroeducación. En esta vez les voy a hablar sobre un tema muy interesante que se llama la atención. Y bueno, primero hay que preguntarnos qué es la atención. Y no ha sido fácil definir la atención. La psicología lo define de una manera, la biología de otra, los neurocientíficos de otra. Es decir, definir la atención no es fácil. Y dependiendo de la noción de atención, pues así mismo va a ser la manera en como la vamos a estudiar. Entonces, ha habido como muchos estudios precisamente por las diferentes maneras de ver la atención. Yo les voy a nombrar algunas de las cosas que se han descubierto cuando se habla de atención. Ante toda la atención podemos decir que sí es en efecto un proceso cognitivo. O sea, algo que pasa en nuestro cerebro que se enfoca en una información, en algo específico. Por ejemplo, cuando nos dicen ponga atención o usted no puso atención. Quiere decir que por alguna razón su mente estaba divagando en otras cosas que para su cerebro eran más importantes que eso que se supone que usted debería estar. Digamos, a eso que usted debería estar poniéndole atención. Entonces, hay algo en nuestro cerebro que hace que pongamos nuestro enfoque en algo específico. La pregunta es, ¿por qué nuestro cerebro a veces se enfoca en cosas? O por qué a veces cuando queremos hacer algo productivo, por ejemplo, estudiar o aprender algo nuevo. Como que nos distraemos y el cerebro como que empieza a divagar en otras cosas. ¿Sí? Entonces, todos esos mecanismos se han querido estudiar. Se han querido estudiar realmente desde el punto de vista de la neurociencia. O sea, qué es lo que está pasando en el cerebro y por qué es tan importante entenderlo para fines, por ejemplo, del aprendizaje. Entonces, ¿qué ha encontrado la ciencia en general? Por ejemplo, que la atención está muy relacionada con la percepción del sentido. Es decir, del color, la intensidad y la orientación. Es muy interesante esto porque seguramente a ustedes algo les llama la atención. Por ejemplo, un color, una forma, un olor, un gusto. O sea, los sentidos se activan ante algo. Entonces, ustedes pueden hacer el experimento con sus familiares de tratar de ver, por ejemplo, una fotografía. Y después cómo reproducirla y cada uno se dará cuenta que cada uno puso la atención en algo diferente de la fotografía. Seguramente alguien puso la atención en el color, en la forma, en algún elemento de la fotografía. La pregunta es ¿por qué? No se supone que nosotros todos estamos viendo lo mismo. No se supone que estamos escuchando lo mismo. No se supone que estamos tocando lo mismo y resulta que no. Es decir, nuestro cerebro solamente se enfoca en lo que le interesa, en lo que le parece significativo para él. ¿Sí? Y eso nos puede ayudar mucho a entender el por qué a veces estamos con alguien y, por ejemplo, eso pasa mucho en las relaciones de pareja. Que, digamos, uno de ellos puso la atención en otra cosa y la otra persona en otra cosa y no se entiende bien. Y hay una discusión. Es porque sus cerebros estaban mirando algo muy diferente de lo mismo. Es decir, es como si hubiera un bosque y cada uno está mirando un árbol diferente. Entonces, es muy interesante ver cómo cada cerebro está poniendo atención a cosas muy diferentes. Se ha descubierto, por ejemplo, que en los bebés hay mucha atención, por ejemplo, en el olor de la madre. ¿Sí? Y también en el gusto de la leche. También se ha descubierto que el cerebro reconoce patrones. Un patrón es simplemente algo geométrico que se repite. Por ejemplo, una espiral, ¿no? Una espiral que va así o varios cuadros que se van, digamos, multiplicando. ¿Sí? Esos son patrones. En la naturaleza existen muchos patrones. Entonces, parece que el cerebro también como que ubica esos patrones que le llaman mala atención por alguna razón. Y los categoriza. También se ha descubierto que el cerebro siempre se enfoca en lo novedoso. ¿Sí? En lo novedoso. En lo diferente. Entonces, cada vez que hay algo que está fuera de lugar, el cerebro inmediatamente se enfoca en eso. En lo que es diferente. En lo que es novedoso. En lo que es nuevo. Y eso se utiliza mucho, por ejemplo, en el marketing. El marketing utiliza precisamente ese conocimiento para atraer la atención de los potenciales clientes, utilizando ese principio de lo nuevo. También encontramos la atención selectiva. Es decir, que hay algo que los neurocientíficos han descubierto, que el cerebro como que selecciona ciertas cosas. Y obviamente, pues cada persona tiene una forma de seleccionarlo de manera diferente. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas formas de estudiar la atención. Muchas cosas interesantes. Cómo nuestro cerebro se enfoca en diferentes cosas. Es importante que ustedes como que entiendan o sean conscientes de qué es lo que a ustedes les llama la atención. Qué son las cosas que les, digamos, esa fijación que ustedes tienen. En educación se ha encontrado una estrecha relación entre la atención y la memoria. Es decir, que la atención y la memoria producen aprendizaje. Y eso se ha estudiado muchísimo. Cada vez que tenemos, estamos rodeados de información, la información llega a lo que se llama la memoria a corto plazo. Y la memoria a corto plazo, a corto plazo es muy, digamos, tiene poca capacidad. Y si en ese momento hay como una práctica deliberada, constante, entonces la información de la memoria a corto plazo pasa a la memoria a largo plazo. Pero para que llegue primero a la memoria a largo plazo, la vía es la atención. Es decir, de toda la información que llega, porque estamos bombardeados de mucha información y llega por todos nuestros sentidos. La atención lo que hace es como filtrar y mandarlo a la memoria a corto plazo. Y de ahí entonces empieza otro filtro hacia la memoria a largo plazo. Este mecanismo es muy importante tenerlo en cuenta precisamente en los procesos de aprendizaje. Si tenemos muy bien ese mecanismo, podríamos idear metodologías y estrategias para poder llevar a nuestra memoria a largo plazo información que sea realmente, que valga la pena. Entonces, más o menos los neurocientíficos han tratado de entender lo importante que es la atención precisamente en esos procesos de aprendizaje. También los neurocientíficos han visto que hay como una red de atención, ¿sí? Ellos lo han llamado como una red de atención y, digamos, han localizado ciertas partes del cerebro donde se iluminan más en lo que es la atención, la orientación y la ejecución. Entonces, se forman como unas redes muy interesantes en nuestro cerebro. También se ha encontrado que dormir es muy importante para la atención. Entre menos durmamos o no durmamos de una manera, digamos, de calidad, pues va a decrecer nuestra atención. Entonces, es importante dormir bien según los neurocientíficos. También se ha encontrado que el estrés, digamos, influye en los procesos de atención debido al cortisol. Y también se ha encontrado de una manera curiosa que la atención selectiva se incrementa bajo el estrés. Y, pues, eso podría ser un poco lógico porque si, digamos, el estrés, por ejemplo, cuando se activa el sistema de miedo, pues, obviamente, nuestro cerebro se tiene que enfocar en algo que lo ayude a su supervivencia. Eso sería atención selectiva. También los neurocientíficos han descubierto que lo que llamamos el multitasking, que en español sería como hacer muchas cosas al mismo tiempo, es un mito. Es decir, lo que realmente ocurre es que nuestra memoria a corto plazo está casi que a su tope haciendo muchas cosas a la vez. Pero no es que nosotros tengamos o que nuestro cerebro se haya diseñado para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, realmente para el cerebro es un desgaste de energía, un desgaste. Y realmente nuestro cerebro fue, digamos, o está diseñado más bien para aprender de una forma enfocada. Por eso se aconseja que si se quiere estudiar algo, se debe estudiar algo, digamos, algo poquito, pausado, ¿sí? O sea, como con una práctica deliberada, pausada, para lograr que la información llegue en últimas a la memoria a largo plazo. Porque si se hacen varias cosas al tiempo, claro, se pueden hacer varias cosas al tiempo, pero estamos gastando mucha energía y realmente muchas de esas cosas son automáticas. Pero la atención consciente sí requiere una práctica enfocada, la atención consciente, para que ustedes la tengan en cuenta. También es importante entender que nuestro cerebro, debido precisamente a lo que se llama esa carga cognitiva de la memoria a corto plazo, o sea, la memoria a corto plazo se llena, ¿sí? Y cuando se llena, se cansa. Entonces, eso quiere decir que si ustedes están estudiando y están viendo algo, o sea, están adquiriendo mucha información y pasan más de 120 minutos, ya se les va a llenar su memoria a corto plazo y ya empieza el aburrimiento, la distracción, ¿sí? O sea, cuando tienen ustedes esos síntomas, significa que ya se les está llenando su memoria a corto plazo. Es importante parar, hacer un receso, descansar, ¿sí? Y pues eso les ayudará a ustedes a que entiendan que esos procesos de aprendizaje tienen que ser por intervalos. Bueno, pues eso es un poco lo que quería decirles sobre la atención. Hay muchísimo más, pero pues esta admisión es muy corta para eso. Yo les sugiero a ustedes que sigan investigando, que sigan leyendo. Muchísimas gracias por atender a este programa y los espero en otra emisión de Neuroeducación. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.